Bueno, señoras y señores, llegó el día favorito, el más esperado de ustedes. Este es el canal número uno Transición TV y el programa número uno de la industria de autos en Puerto Rico. Los muchachos del dealer. Tenemos un súper programa preparado para todos ustedes. Queremos darle las gracias a todo el que está conectado, al que está suscrito al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase, prenda la campanita, dele like, comparta, comente, envíeselo a sus amigos. Súbalo por los chats, el chat de la familia, tire para allá el link, el chat de los muchachos. Súbalo por ahí y compártalo que vamos a traer un contenido bien especial para todos ustedes en el día de hoy. Tenemos invitados estelares en el día de hoy. Queremos mandarle saludos a nuestros colegas, a Bello y a Tiffany, que estaban con clientes, no pudieron llegar en el día de hoy. Pero no los extrañe que ellos vienen por ahí y sigue creciendo la familia. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Quiero que pasen por el canal. También hay una entrevista nueva. Entrevistamos a Nati Auto. Ella tuvo la oportunidad de entrevistarse con nosotros. Así que estamos haciendo un contenido distinto. Dele para allá. Chequea la entrevista. También entrevistamos a Jessen. Jessen Montañez, que también se fue viral rapeando. Tiene que haberlo visto por ahí en TikTok. Dele para allá. Vaya para el canal. Disfrute de la entrevista. Y vamos a rápidamente presentar al equipo ganador. En el día de hoy tenemos, como es de costumbre, al señor Oscar Ramos. Mejor conocido como Wosky. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando, Wosky? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, activo siempre. Estamos, como siempre, grabamos los lunes. ¿Cómo estuvo el lunes? Todo bien, gracias a Dios. Corrió el día bastante bien. Hicimos una cita. Cuadramos un par de clientes para esta semana. Así que se espera una semana bastante buena. Bueno, tengo que presentar a mi otro presentador. Esta parte del panel es estelar. Ha estado en el programa siempre behind the scene, pero hoy decidió tomar el turno al bate y es que tenemos aquí al señor John Pastrana. Señoras y señores, ¿qué es lo que está pasando, John? Nada, aquí un poquito nervioso. Un poquito, pero si esto es lo tuyo, tú estabas aquí siempre. Un poquito, un poquito. Un poquito. Siempre he estado a la parte de afuera. Y siempre ha puesto el granito. Siempre, papi, nos han encarrilado. Hay veces que hemos estado descarrilados, nadie se da cuenta, pero él alza las manos. Bueno, literalmente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos el que corrige, el que hace todo y ahora está nervioso. Exacto, ahora está nervioso. Pero el pana siempre ha estado por ahí pendiente. En el día de hoy tenemos varios temitas y varias cositas que vamos a comentar. Arrancando, déjame ver si lo logro aquí. Entre las noticias del día, regresa la Ford Ranger para la calle a competir con la Tacoma, aparente y alegadamente. Estos son pick-ups clásicas. En Puerto Rico, mayormente la Tacoma y estas pick-ups son como que la gente las tiene en su mente como con un valor bien alto, ¿verdad? Pero obviamente estos son clásicas. Ford siempre ha sido clásico en sus pick-ups y obviamente pues ahora está saliendo al mercado nuevamente con la Ford Ranger para competir con la Tacoma. ¿Qué tú crees de eso, Woski? Tienen oportunidad. No hay un minuto de break. La Tacoma es una de las pick-ups más sólidas en el mercado. Es como una pick-up pequeña. En su size. Obviamente ya las grandes pues estamos hablando de la Ford 150, de las RAM que son las más vendidas. Exacto. Pero en ese middle size de lo que es la pick-up, usted dirá que la Tacoma para sacarla de ahí pues está duro, pero la Ranger la he visto mucho en la calle, eso que se está vendiendo. Se está moviendo, se está moviendo. ¿La has visto por ahí, John? Mira, yo no soy muy fanático de ese tipo de pick-up. Yo no soy de estar en el mercado. Sí, sí, sí. Pero mira, ¿sabes qué? Siempre estamos abiertos a ver la competencia en el mercado. No te rías, Woski. No te ríes, ¿verdad? Estoy parquillando. Estaba parquillando el pana y que todo el tiempo aquí metido y en las cámaras se caga. No, pero está bien. Es parte de... Mira, entre otras noticias, empezó el BCN, señores y señores. Nosotros somos unos fiebrú del BCN. BCN en la casa, BCN en la casa. BCN en la casa. ¿Y Woski qué equipo tú le vas? Habla claro, tiene una cara de vendido. Le vi la cara y está con el que gane. ¿Vas con el que gane? El que me conoce sabe que yo toda mi vida he sido mi jugador favorito de David Huerta. Ya está. Y pues siempre fui capitán porque, pues, ¿verdad? Durante todo el tiempo que estuve en los capitales de Arecibo, pues yo fui fanático del full. Ya. Estuve en Cabradilla antes. Sí jugó. Y ahora, pues, está... Lo firmó este Carolina, así que... ¿Llegó a dónde? Llegó a... Llegó a la ciudad. Al balcón de casa, tío. ¿Dónde está el balcón de casa? Ya atrás, sí está de vecino. So, ya fuimos a verlo allá y... No hay más, no hay para nadie. Llegó a la C. Llegó a la C. Tú dices que Carolina vuelve y corona. Tú, Pete. ¿Qué tú dices? Claro. ¿Vuelve y gana? Yo te diría que se ve bien. Un equipo que, que ahora es mito, llega al centro que, que los hacía ver sólido en la pintura. Entiendo que, que tiene un equipo bastante completo. Le faltan jugadores, eh, ¿verdad? Como Wailers, creo que, que falta. O sea, tiene un equipo bueno para repetir. Eh, entiendo que están haciendo el trabajo. El juego de antes de ayer, ayer, ¿no? ¿Ayer? El sábado. El sábado. Estuvo bastante bueno, así que... Mira, pero Bayamol... Se ve bien lo que se ve, lo que se ve, se ve bien. Bayamol, como que le ahogó el calentón en la madrugada, porque ellos venían con el, ¿verdad? Ellos, obviamente, en este primer juego iban a ser como que el evento de celebración, ¿verdad? Para la sortija. Claro, claro. Y toda la vuelta del año pasado, que son campeones, Carolina. Pero Bayamol se la, se la echó adentro. Bayamol lo... Sí, pues, recuérdate. Ganaron el primero y ya acaban de perder dos juegos consecutivos. Que eso, que está bien. Bayamol siempre pasa lo mismo. Carolina es un equipo que sorprendió a todo el mundo. Nadie esperaba que Carolina fuera a ganar. Aunque desde que empezó la temporada yo los estaba viendo y yo decía, espérate, esta gente... Ah, pero así se forma la dinastía. Así se forma la dinastía, poco a poco. Eso es poco a poco, eso no es de la noche a la mañana. Sí, yo creo que cuando tiene mucha presión, como Bayamol, que eso fue lo que pasó el año pasado, que todo el mundo tiene unas expectativas bien grandes de ellos, pues, entiende, le puede dar el frío olímpico y no ejecutar con lo que están esperando. El frío olímpico, recuérdate, cuando tú tienes un equipo contendor, cuando tienes un equipo como Bayamol, que es multicampeón, los equipos de la liga se van a ir preparando para ti. Yo creo que 16, 18 veces. Sí, 7 veces. Y así pasa en todas las ligas. El equipo contrincante tuyo se va a ir preparando poco a poco y buscando fichas. Hasta que llegue el momento en que tengo un equipo mejor que el tuyo. Y eso pasa. Carolina es un equipo que nadie lo vio llegar así. Tiene un gran equipo. Yo me acuerdo que Puruko Latimer le estaba diciendo, Puruko Latimer, sí, Puruko, de Llorentorres, ¿verdad? Decía, este, Yomal es el mejor tirador de toda la liga. Y lo llamaron loco. Lo acabaron en los cómen, lo hicieron canto. Pero, ¿qué pasó al final? Y se llevó el MVP. Este, yo creo que tienen buen trabajo. Vamos a ver qué pasa este año, si no les da el frío olímpico. Con el favor le dio, con el favor le dio. Con el favor le dio. Sí. Yo soy Santurce, chico, pero no sé, bendito. Están bien tristes. Arrancaron bien perdidos también. Lo único que tiene Santurce es el... Es Barea. No, que va a poner el dueño. Que va a poner el dueño. Sí, ¿verdad? Un faranduleo durísimo. Este, también estamos bien pendientes del BCN, así que vamos a estar chequeando a la gente y vamos a estar visitando los juegos. Entre otras cosas, vamos al tema serio. Vamos al menú principal. Vamos a un bajo. Vamos al menú principal. Entre otras cosas, queremos hablar de un punto bien importante. Y hoy en día lluvioso, hoy lunes en Puerto Rico, que ha pasado el día de bajo lluvia, hay muchos accidentes en la calle. Hay mucha gente que tiene accidentes y pérdida total en su auto. ¿Verdad? Todo es diferente, ¿verdad? Las personas a veces creen que es rapidito que chocaron el carro, pueden ir a arrancar y buscar otro. Hay algunos que tienen miedo y dicen, deja que el seguro me pague, porque no quiero tener los dos carros a la misma vez. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos recomendar lo mejor para llevar el proceso cuando esto le pasa a un cliente? John arranca. John, dime algo. Pues mira, esto es caso a caso, como siempre hablamos. Aquí no hay nada escrito en piedra. Esto hay que analizar el caso todos los días con los diferentes escenarios. Importante, gente. Usted tiene un accidente. Tienes que hacer el proceso correcto para la reclamación, porque es la parte más importante, la reclamación de este accidente. Ya sea que te robaron el carro, ya sea que fue una pérdida total, ya fue que tuviste un accidente X, usted va a llevar el paso, paso a paso. Vas a hacer la querella, perdóname. Vas a hacer la querella. Una vez hagas la querella, pues va a ir al seguro que usted tenga en ese momento. Ser estimado. Ya sea un seguro privado, sea el seguro del gobierno, pues vas a hacer ese trámite. Y vas y haces un estimado con el taller de su preferencia. Con el taller de su preferencia. Porque es importante que tiene que ser un taller certificado, porque si no, no te van a pagar. No te van a pagar. O sea, tú puedes ir al vecino tuyo que tiene un taller de jalatería, pero si no tiene los permisos, no te van a pagar. Ven acá. Porque yo he visto que en muchos casos, como que ya la aseguradora tiene un taller. ¿Es recomendable que uno vaya primero a un taller antes de acercarse al taller o bregar con la aseguradora? Es que nunca está de más que lo haga. Ya. Tú vas a ir a tu sitio de preferencia, o si no tienes ninguno, pues ves a uno que, ¿verdad? Casi siempre hay personas que te recomiendan, mira, vete al taller que es bueno, que hace el trabajo adecuado, que ya lleva muchos años de experiencia. No vamos a mencionar talleres aquí. Claro, claro. Pero sí, tú puedes ir. Haces una cotización. Lo más que te cobran son como 20, 25 dólares en el caso de que, ¿verdad? Pagas eso y vas a la aseguradora con todos los papeles. Mira, yo tengo lo que es la querella, tengo todo. Tengo todo listo para la reclamación. Y entonces así las aseguradoras, la mayoría de las veces ya tienen unos talleres que trabajan para ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque todo es interno. Y así el proceso se te hace más fácil. Es bien importante que una de las cosas que nosotros como vendedores peleamos mucho en la hora de la venta es el famoso gap, que es ese seguro que protege. La gente que nos escucha y que nos ve, ¿qué es el gap y la importancia? Porque muchas veces las personas quieren cortar todo para que les salga todo más barato, pero esto les puede salir mucho más caro. Explícale a la gente qué es el gap y cuál es la importancia. Pues el gap es, yo te diría que es esa mano derecha, esa mano izquierda que cubre la mano derecha, que es el seguro. Ya. Esos son dos seguros que van de la mano. Está el seguro double interest, que es el seguro que te protege lo que es la unidad. Y en el caso, por ejemplo, darte un ejemplo, una pérdida total, la aseguradora va a decirte, mira, tu carro debe 34 mil dólares, por darte un ejemplo, yo te cubro hasta 28, 29. Y esos 5 mil dólares de referencia se quedan a flote. Y el gap es el que dice, hey, estás cubierto conmigo, tranquilo. Exacto. Haz este paso y yo te pago la diferencia. Quiero comentar algo ahí. Y es que pasa que mayormente la aseguradora va a cubrir mayormente el valor de tu vehículo al momento en el mercado. Claro, yo creo que es la diferencia. Entonces, tú financiaste una cantidad, por de que tú financiaste 30 mil dólares, tuviste el accidente, pero ya el carro tiene contigo dos o tres años y ya el carro en el mercado no vale 30 mil. Solo la aseguradora te va a saldar, qué sé yo, como tú dijiste, 25 o 26. Entonces, ese gap, ese espacio que se queda sin cubrir, lo tiene que poner usted si no tiene el gap. Y la mayoría de las veces, muchos de los clientes que tenemos tratando de buscar ese pago que ellos tienen en la mente, empiezan a jugar con ese tipo de productos y cuando vienen a ver, se están dando, como dicen por ahí, un tiro en el pie o dañando su mismo trato con una sencilla. Mira, un gap, para que más o menos tengas una idea, un gap, lo que se refleja en el pago son tres dólares, cuatro dólares. Que eso es nada. Básicamente, tú estás dañándote en el caso de que tengas una pérdida total, en vez de poder cubrir seis mil dólares de deficiencia, pues no la vas a cubrir porque te ahorraste seis dólares mensuales. Eso, eso, eso. La realidad, tío. Así funciona. Y entonces, a veces, como tú dices, por ahorrarte nada, porque tú te gastas seis pesos en cualquier porquería, tú vas a terminar pagando miles de dólares de golpe o quedándote con el carro esbaratado o quedándote a pie. Muchas veces pasa que te quedas pagando un carro chocado que no puedes ni guiarlo. En seis años, solamente me ha pasado una sola vez que una clienta vino a reprocharme lo que era el gap. Ya. ¿Por qué? Porque todos mis clientes, yo se lo digo, si no vas a utilizar, si no sabes, yo te ofrezco todo con el gap. Todos mis clientes se van con el gap. Si tú me dices que no vas a ponerle el gap, que no vas a quitar, ¿por qué? Porque te quieres ahorrar esos siete dólares, yo, ¿verdad? A lo mejor suena grosero, pero yo no hago el negocio. Porque sé que vas a agotar esa situación para atrás. Claro. Y obviamente la clienta cuando vino para atrás, mira que no me quieren. ¿Se acuerda el gap que le ofrecí? Esto y lo otro que usted denegó, mira el papel aquí. Tuvimos que buscar toda la evidencia y todo. Mira, yo se lo presenté, le dejé saber qué significaba para el negocio, qué significaba para usted en el caso de una situación. Y usted decidió, pues, ahorrarse esos seis dólares. Pues ahora tiene una situación de siete mil dólares. Exacto. Y así es como funciona. La literal, recuérdate que es bien importante, la gente debe cogerle un poquito más de seriedad a lo que son los seguros. Lo que pasa es que como es un producto intangible que tú no estás viendo, pues es bien difícil a las personas pagar por algo que tú no ves. Que tú no ves. Y encontrarle valor a algo que tú no ves. Hasta que no lo usas, no sabes lo que realmente tiene el valor. Ahí John dijo algo clave, hasta que lo necesitas es que tú le veas el valor. Es como estar en el hospital, es baratado un accidente y decirle, doctor, póngame el cinturón, papito, estás tardecito para eso. Es bien difícil, eso lo puede acompañar todos los compañeros de la industria de seguro. Claro. Es bien difícil vender algo intangible porque es que como no lo estás viendo, no le creas valor. La gente le cree valor cuando lo tiene en la mano, cuando lo siente, cuando lo ve. Exacto. Y entonces es obligatorio dentro de, ¿verdad? Tú tienes que tener seguro. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, pacho, búscamelo ahí lo más barato. Y nos fuimos por este lado, pero es importante el seguro. Y muchas veces pasa, tengo muchos colegas en la industria que empiezan a querer recortar para que les salga más barato el pago y no están viendo la importancia del seguro porque es como dijo John, cuando lo chocas, cuando te lo roban, ahí es que tú le vas a encontrar el valor. Y es importante también que la gente tenga en cuenta que el seguro, no porque esté más barato con el amigo que te lo está ofreciendo, sea mejor cubierta. Exacto. Porque el seguro se desglosa de muchas partes y es importante que cuando usted vaya a comprar un seguro se oriente correctamente porque hay gente que lo que busca es un seguro barato y a la hora que lo necesita, que es donde estamos hablando, pues el seguro barato te va a dar un servicio barato. Exactamente. Entonces, tú lo quieres llevar a tu taller de preferencia, pero entonces cuando lo llevas a tu taller de preferencia, el arreglo te sale en, vamos a suponer, un accidente mayor, 12 mil dólares, pero tu seguro te quiere dar 3 mil y tienes que resolver con 3 mil y entonces vienen ahí donde vienen las reclamaciones de que esté seguro, que no me quiere cubrir, que me vendiste un seguro. No, yo no te lo vendí, tú escogiste un seguro barato y lo barato, como dicen por ahí, sale caro. Lo que él te quiere decir, ¿verdad? Y perdonando que interrumpa, lo que él te quiere decir es cuando se cotizan pólizas, la mayoría de las personas lo que se fijan solamente es cuánto te va a salir la póliza. Ya. Y no que te está incluyendo la póliza. Exactamente. ¿Está bien? Son dos cosas totalmente diferentes, pero van de la mano. Definitivo. Bien, una persona, me estás cotizando más económico, pero la póliza que me ofrecieron a mí en esta cantidad, traía esto, esto y esto y esto. Tú lo estás incluyendo. No, te quité esto. Ah, por eso es más económico. Y esto, ¿sabes qué? Entonces empiezas a perder cobertura simplemente porque es más económico. Los cambios de pueblo, discúlpame que te interrumpa, eso es bien importante, eso es hijo. Los cambios de pueblo tienen un accidente, una persona que no conoce, que la persona que te hizo la póliza o la cubierta te cambió de pueblo y los seguros también son hábiles porque te hacen preguntas a la hora que tú vas a reclamar. Esto es como todo. Ven acá. ¿Desde cuándo tú no estás viviendo en Hayuya? Yo nunca he vivido en Hayuya. Te cancelas la póliza. Al momento. Al momento. Y te quedaste sin arreglar tu carro, te quedaste con una deuda, te quedaste a pie. Es importante que ustedes como consumidor estén bien pendientes de lo que son las cubiertas, como dice Woskin, que te cubren, en qué distrito te están poniendo, en qué pueblo y para el beneficio de ustedes, claramente. Y tú sabes qué es lo que pasa, que el industria del seguro es bien desleal. La persona te puede llamar a ti porque como decimos, quieres siempre lo más económico y allá le cotizaron el seguro y le salió en X precio y después viene y llamó a otro, a otro agente o deja que tú le cotices y con tu cotización fue donde otro agente, bájame la póliza y es como dice John. Ahora te puso a vivir en Humacao y entonces tú chocaste en San Juan y como tú dices, caballo, cuando vean lo que hay en realidad o no te pusieron a los menores de edad o al nene de 20 años no está en la póliza y el carro era para el nene y el nene es barato el carro, caballito, prepárate para seguir pagando ese carro que va a estar esbaratado en un taller y usted pagando el carro. Yo te diría que la palabra no es desleal, lo que pasa es que son bien competitivos. Pero el cliente es bien desleal porque el cliente te pide una cotización a ti y con tu cotización se fue para donde Pablo para que Pablo le cotice más barato. En el caso del cliente sí, te entiendo. El cliente es el que es desleal y hay que estar bien pendiente de esos detalles. Una pregunta, en caso de que porque estamos hablando de accidentes pero si el carro fue robado como qué sé yo que aquí en Puerto Rico sucede mucho hay mucho carjacking mucho robo y de pronto el carro aparece quemado por allá o el carro lo están usando para hacer fechoría ¿cómo es el proceso aquí en este caso? El proceso yo te diría que el proceso es más o menos igual hasta donde tengo entendido siempre va amarrado siempre de lo mismo vamos a hacer la querella con la policía ¿está bien? Después de la querella vamos a hacer una reclamación en lo que es el seguro ya en este caso pues obviamente no haces una cotización porque no hay ningún daño es que se robaron el vehículo ¿está bien? Entonces ahí va a entrar una investigación ¿verdad? de la policía a ver si logran caer porque entiendo que el banco le da un cierto tiempo para poder recuperar ese vehículo ya si el vehículo no se recupera pues entonces empiezan el proceso de lo que es la liquidación y el pago de la deuda para poder entonces hacer una ¿verdad? básicamente sacarte ese carro del crédito para que tú puedas nuevamente pues adquirir un vehículo que si se puede adquirir un vehículo claro que puedes adquirir otro vehículo siempre y cuando hagan los procesos y los ¿verdad? como se deben y entiendo que no sé hay un tiempo en específico hasta donde tengo entendido ¿verdad? ok en el caso de un robo de un robo de un bulto ok si normalmente se trabaja caso a caso pero normalmente son 30 días 30 días una vez transcurran esos 30 días automáticamente si la policía entiende que el vehículo no va a aparecer ellos automáticamente le dan esa información al seguro y el seguro te da una certificación de pérdida total ya con esa certificación de pérdida total ya tú puedes comprar un auto ok ok no necesariamente tú tienes que esperar que el carro lo salen que el auto lo salen no una vez tú tengas esa certificación de pérdida total usted como cliente ya puede empezar a hacer la transclada con esa carta ese es bien importante ese punto y hay que hay que subrayarlo porque esa es la duda que tiene todo cliente ¿verdad? llegan muchos clientes al piso a ver al concesionario pensando no porque es que yo no estoy admirando porque es que no quiero que de pronto comprar otro carro y tener los dos carros en el crédito a la vez es bien importante entonces que tenga ese documento primero que se llama carta de que me dijiste esa es la certificación de pérdida total certificación de pérdida total ya una vez tenga ese documento que es la carta la certificación como usted lo quiera llamar una vez tenga ese documento ya tú puedes comenzar a hacer un trámite importante gente una vez tú tengas esa certificación con toda la documentación que el seguro te está pidiendo para declararlo pérdida total agilízalo tenerlo lo más rápido posible para que lo puedan saldar y lo puedan sacar de tu crédito exactamente que es una parte bien importante que obviamente que es el miedo de tu cliente ¿me entiendes? y las llamadas constantes yo le digo a todos mis clientes llama sigue llamando y sigue llamando y sigue llamando y sigue llamando porque obviamente en Puerto Rico hay muchos accidentes y hay muchas cosas pasando claro el cliente que le dé seguimiento constante a la aseguradora a ese es el que van a atender más rápido a ese es el que le van a mira este hombre está llamando constantemente suelta eso para que va a seguir para el próximo y ahora con la tecnología luego de pandemia usted está por la misma página web del seguro usted puede hacer su reclamación hay muchos servicios que desde la computadora usted puede resolver y obviamente tienen un equipo más grande de teléfono porque obviamente después de pandemia pues todas las compañías saben que a distancia se resuelven con un montón de problemas pero tome acción porque es bien importante esa parte entre otros temas combo tengo un tema que yo sé que usted se va a identificar con él porque nos pasa todos los días y tenemos clientes así a diario muchos clientes con una falsa expectativa de pago personas que llegan al dealer o vienen haciendo preguntas esperando un pago que es bien irreal que es bien irreal y yo quiero que Wocky me comente porque Wocky me gusta como toma postura usted sabe que este es el programa número uno de la industria de auto y aquí nosotros no vamos a mentir vamos a ser honestos y vamos a ser real suscríbase al canal este prenda la campanita en youtube Wocky cuando llegue ese cliente con una expectativa bien poco real de pago quiere pagar dos y medio entiendes en una en una santa fe dos mil veinticuatro que hacemos Wocky habla claro nos vamos a ir viral yo creo suelta la Wocky wow les voy a hablar a ustedes no voy a hablar no voy a mirar ni allá voy a mirar el pacado a la cabra bien importante que ustedes entiendan algo señores aprendan a sumar y a restar que eso es gratis en la escuela les enseñaron a sumar y a restar que podemos por qué les digo eso se de sencillo cuando ustedes ven un pago de doscientos cincuenta dólares en una boba de cincuenta mil dólares hagan el ejercicio en los celulares tienen calculadora todo el mundo tiene una calculadora hoy en día en la mano ustedes dividen vamos a dividir vamos a buscar un ejercicio básico por encimita le bajo no le voy a bajar porque tienen que entenderlo hagan un ejercicio básico tienen que entender que esos pagos son irreales está bien pero qué qué tenemos que hacer nosotros como consumidor tener que ir orientarme o hacer una ¿verdad? una matemática tuya en tu casa de más o menos cuánto es que cómo es que funciona bien tú llegas a un dealer con una expectativa de pago de doscientos dólares de doscientos cincuenta dólares en un carro que vale veintitrés mil veinticuatro mil dólares yo no voy a dar pronto mi crédito está en seiscientos cincuenta de Escobar pues sabes que no vas a estar en doscientos cincuenta dólares de pago no lo va a estar porque el porciento de financiamiento en un crédito de seiscientos cincuenta dólares es de aproximadamente el doce por ciento está bien eso tú no lo sabes como consumidor yo te lo voy a yo te voy a brindar esa información pero es bien importante que tú tengas la mente abierta en la mesa de negociación de que tú sabes muy bien que no tienes las fichas adecuadas en el juego para irte ¿verdad? con ese pago bajito ve con ese expectativo de pago real haz la matemática básica haz la matemática básica para que puedas oye quieres un pago pues entonces tienes que tú jugar contigo tienes que mantenerte con un crédito excelente tienes que tener un buen ¿verdad? tienes que tener pronto el pronto no es para mí pronto es para ti lo vas a ver deducido en tu factura lo vas a ver lo vas a ver la matemática no son muchos factores se puede llegar el pago claro no estoy diciendo que no se puede llegar es importante una cosa no es que no se pueda llegar y otra cosa es que tú tengas una expectativa irreal y que tú no tengas el perfil para llegar ahí yo creo que la gente lo sabe aquí el detalle es que la gente lo sabe la gente lo sabe aquí es que la gente llega buscando ver quién le habla con transparencia a la hora de hacer un negocio porque la gente lo sabe la gente sabe que un carro no paga 250 dólares lo que pasa es que yo puedo entender que muchas de las personas lo se van pero entonces no me puedes entonces penalizar cuando el proceso de venta se me atrase porque tú no estás tratando tú no estás entendiendo que el número que tú viniste en tu mente no es el adecuado esa es la situación real es la realidad tú quieres pagar poco pero nunca cuidaste tu crédito anteriormente tú quieres pagar poco pero no quieres sacar un dólar de tu bolsillo para que tu negocio sea sea ¿verdad? sea menos quieres pagar poco pero tu expectativa de guagua es de 60.000 dólares 50.000 dólares 40.000 dólares exacto caramba vamos a hacer una matemática ¿hasta qué grado fue que tú llegaste? ¿tú me estás preguntando a mí? sí bueno yo después de la escuela seguí estudiando hice maestría hiciste una maestría en algún momento de esa maestría de todo ese tiempo tú imaginas que utilizaste lo que son los números la matemática calculadora por supuesto ok si yo te digo que una guagua que tú estás comprando una guagua es 60.000 dólares el ejercicio que vas a hacer es que vas a dividir eso entre los meses de pago entre los meses de pago divide eso entre 84 60.000 dólares entre 84 meses no te da 2.500 vamos a hacerlo de verdad vamos a hacer la matemática vamos a hacer la matemática aquí en vivo vamos a hacerla en vivo vamos a hacerla en vivo vamos a chequear vamos a chequear ok 60.000 ¿verdad? lo estamos viendo aquí entre 84 sale 714.28 ok y ahí sin el seguro ahí no tienes el seguro ahí no tienes los intereses ahí no tienes el gap ahí no tienes absolutamente nada ninguna garantía ahí lo que yo te estoy dando es el precio de la unidad solamente entonces te pregunto cabe la posibilidad de que el vendedor más excelente que tú conozcas en la industria de automotriz en Puerto Rico y en el mundo entero te consigue un pago por levados de esos 700 dólares bueno si usted si usted pone sus herramientas a la disposición el vendedor puede llegar tengo que tener un buen pronto tengo que tener herramientas para que esos 714 para que esos 714 lleguen al pago de 250 dólares no hay manera tiene que dar 40.000 pesos de down un pronto sustancial para que 50.000 50.000 para que ese este pago llegue a la expectativa de pago que usted me trajo ok yo te voy a decir algo para que tú le digas al público ese cliente que llegó diciendo Wosky quiero esa cona pero me la tienes que dejar en 24.000 dólares me tienes que financiar a tanto interés porque yo me voy a trabajar esto con Penfet y yo necesito financiar 24 este déjamela en 24 para yo darte 2.000 de pronto para yo financiar 22 y pagar el pago que yo quiero el interés que yo quiero todo bien chévere ahora tengo 612 de crédito tengo 612 de crédito que tú me dirías la única persona pero ahí mirando a la cámara la única persona que se puede sentar en la mesa negocial es la persona que tenga crédito si la persona no tiene crédito todo lo de la negociación va a ser estipulado por el banco si tú no tienes crédito el porciento de interés va a ser más alto si tú no tienes crédito lo más probable te pidan pronto ese pronto que no quieres dar te lo van a pedir lo obligado si tú no tienes crédito el porciento de que te vayas a comprar la uva de 40.000 dólares pues ya no la puedes comprar tienes que comprar una de 20 y pico porque el riesgo es mínimo el banco va a querer menos riesgo vas a tener que bajarte de la unidad que quieres y así sustancialmente muchas otras cosas que van de la mano quieres hacer una buena negociación tienes que tener crédito trabaja en tu crédito esto es algo que hemos hablado 20.000 veces y lo vamos a seguir hablando porque esto es la base de lo que es la industria automotriz super importante crédito 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 cogen la seriedad de eso es bien importante y no solamente para es que es eso es saludable el crédito es para todo en la vida y si no lo usa pues no lo vas a tener tampoco el crédito es la base de todo para su casa para su carro para sus tarjetas para todo pero muchas veces pues es bien difícil llevar al cliente una realidad porque es que yo creo que a veces nosotros como humanos queremos que nos mientan porque la verdad duele al parecer no los puedo no puedo culpar al que hace los anuncios engañosos o el que hace un anuncio con ese tipo de pago para que te llame la atención claro pero tú como consumidor también tienes que entender que tienes que aprender a leer claro para que veas ok tú ves un anuncio que los he visto por ahí no voy a mencionar marca de una unidad de 40 mil dólares pagando 200 dólares exacto y tú automáticamente que tienes que hacer bueno pues saca una calculadora y verifica que me estás ofreciendo porque ese número salió de algún lado y leer las letras pequeñas leer las letras pequeñas que te dice ah mira este precio este pago es sujeto a un pronto de 16 mil dólares un ejemplo estamos hablando de números así a tal crédito ah mira yo no quería dar pronto y ese pago es con 16 mil pues ese negocio no es el tuyo exacto pues ya sabes que automáticamente ese carro nunca va a pagar lo que tu expectativa de pago porque tienes que dar 16 mil pesos pronto y es la realidad oye y no es que estén mintiendo porque es como todo es que entonces usted va a tener que ir a pelear a la Berger King y decir no 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 este hamburger no es el que está ahí en ese billboard señores los anuncios de Berger King de Pizza Hut de todas esas marcas caballo ellos maquillan la lechuguita para que se vea brillosa ellos ellos disfrazan esa comida para que se vea gigante el hamburger se ve así de grande y no es la realidad usted no va a ir para allá y se ve sudadito ese agua el tomatito se ve mira lo rociaron hermano usted no va a ir para allá para el Berger King a rebulear y a decir mira bájame el precio del hamburger porque este no es el hamburger que yo vi en la promo pero nosotros pertenecemos a una industria donde el cliente y esto siempre lo hablamos como es una mesa de negociación el cliente va a ir a poner sus cartas en la mesa pero si usted no está educado si usted no está preparado si usted no ve los muchachos del dealer si usted no está pendiente de este programa usted va a ir perdido ahora yo le recomiendo que usted se suscriba al canal que prenda la campanita que vea toda la programación para que usted escuche a Wosky que se lo repite todos los días toda la semana Wosky se lo repite entonces vaya a las redes sociales esté pendiente de los muchachos del dealer para que usted esté orientado para ir cerrando Wosky una recomendación porque muchas veces pensamos que ir a comprar un carro y chequear ay mira deja pararme aquí un momento y eso está bien pero ya usted hizo un trabajo de base para llegar que le recomiendas a un cliente que necesita un carro y quiere comprar un carro tres pasitos para que se prepare cinco pasos para que se prepare y llegue y compre su carro aquí está fácil pero que tú le recomiendas al cliente que quizás estaba perdido que está perdido en cuestión del pago que quiere está perdido en cuestión de la realidad que tiene que hacer lo primero que lo primero que una persona debe hacer mira no quieres ir al dealer porque entiendes que no quieres perder el tiempo o quieres hacer otras cosas y no quieres hacer lo que se supone entra a las redes sociales hay millones de colegas de la industria posteando constantemente lee bien los títulos de cada anuncio cómo se proyecta el vendedor entren a sus perfiles vean cómo es que funciona si tienen algún tipo de review leanlo vean mucho también lo que es el tiempo de la persona en la industria todo eso sale en las redes sociales todo sale no vayan al dealer porque su pareja está en el hospital y estaba cerca allí del dealer y ustedes entraron al dealer a verificar cada vendedor que va al dealer es un tiempo que pierde porque usted entró simplemente a mirar y eso no está bien porque eso es verdad tienes que instruirte cuando tú vayas al dealer tú vas al dealer a hacer un negocio tú vas al dealer a comprar y eso cuando tú vayas al dealer a comprar es porque ya tú te preparaste anteriormente hiciste un search buscaste la unidad correcta ya verificaste a mí no me molesta cuando un cliente me dice mira ya he ido a cuatro dealers fantástico te vas a dar cuenta que yo no te voy a mentir cuando se terminó la conversación me dijo es que no me mentiste en nada me encanta que vaya a un dealer anterior que a mí sí porque ahí tú tienes toda la porque te vas cuenta que no te mentí que no te mentí exacto que te dije las cosas como son a mí me encanta cuando un cliente me dice me quedé voy por el cuarto dealer y cuando van cuando me también me encanta cuando me dicen es que después de aquí voy para tres más perfecto no vas para más ninguno ok porque yo sé que vas a virar ya está yo doy fe de que vas a virar estadísticamente las personas visitan 1.5 dealer cuando están ready para comprar so va a comprar donde próximo vaya porque es que al final el cliente lo que está viendo quien le dice la verdad la gente la gente ya no la gente el carro la lata como yo le digo la hay en cientos de dealers es el mismo producto en diferentes dealers ellos están buscando quien te diga la verdad de la mayor proyección quien te trabaje mejor quien te trate bien que haga afinidad contigo y que te humanices con ellos eso es lo que busca la gente la gente no busca quien me venda más barato si el precio es importante la compra para mucha gente pero al final del día ellos compran a quien lo trata mejor y el que lo trata mejor termina haciéndole el mejor negocio para esa persona y es la realidad del negocio añadiendo eso lo que me estaba la pregunta que hiciste que le recomendamos oye gente ve al concesionario dispuesto a escuchar la verdad que para mi eso es lo más importante que la persona que te esté orientando si te dice que lo que tu tenías en mente no es real es porque realmente no lo van a lograr en ningún otro lugar porque nosotros trabajamos ahí para vender para venderte un producto venderte un servicio y nosotros no queremos que tu te vayas del dealer nosotros buscamos hacer de todas las formas posibles siempre y cuando sea legal porque nosotros somos un dealer unos vendedores serios y unas personas serias que no vamos a hacer nada que no sea legal todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer y a nosotros no nos gusta que ustedes se vayan de nuestro concesionario o de nuestro lugar de trabajo con posibilidad de comprar si nosotros agotamos todo siempre agotamos todo antes de que decirte que no esa es la realidad de nuestro negocio Wosky lo hace yo lo hago tú lo haces o sea antes de que el cliente se vaya nosotros agotamos todos nuestros recursos posibles para que usted se vaya satisfecho con ese negocio si no se puede porque tienes una expectativa que no son reales o tienes unos números que no son reales y no te dejaste guiar como dice Wosky vas a ir vas a caminar vas a caminar vas a caminar y como decimos nosotros te vas a chocar con el monstruo de la desilusión al final vas a darte cuenta al final vas a volver donde nosotros donde siempre te dijimos la verdad así mismo y todo es señores que programazo en el día de hoy quiero que sigas suscritos al canal al número uno Transición TV los muchachos del dealer síganos en todas las redes sociales vamos cerrando la noche de hoy vamos a seguir analizando el BCN así que pónganse pendientes a ver los jueguitos y a ver las noticias que vamos a hablar del BCN aquí todos los lunes salimos siempre los miércoles los lunes grabamos escríbanos por los chats escríbanos en las redes sociales preguntas temas sugerencias oye la pasaron bien oye Wosky estás contento estamos súper contentos gracias a Dios por la oportunidad siempre de poder expresarme verdad y poder traerle un poquito más de información cada día más que se pueda les exhorto llámate al 787-438-8906 Wosky te monta te lo pido por favor si estás comprando un auto visita 3 dealers y después del 3 dealer ven y visítame ya está es lo único que te puedo decir visita 3 dealers y después vas y me visitas a mí este Wosky está está a otro nivel John dímelo hasta la próxima cuéntame contento no me vas a volver a ver muchas veces aquí al frente de la cámara así que aprovechen este VIP lo mío siempre está fuera de cámara pero nada contento bien contento con ustedes con el trabajo de Wosky siempre se lo he dicho bien contento con el trabajo de él en el trabajo con tu trabajo también siempre te lo he dicho bien contento que estemos haciendo estas cosas para poder orientar a la gente y llevarle el mensaje correcto estoy allí en la mejor disposición de ayudarlo mis muchachos están listos en todo momento para ayudarlo y hacerle el mejor negocio se lo garantizamos y entonces Carola entonces tú dices que repite oye estoy perdiendo ahora mismo estoy perdiendo ahora mismo 2 y 0 estoy ahora mismo aquí en Guaynado perdiendo pero nosotros ganamos eso te lo garantizo estamos jugando con Guaynado ahora mismo vamos para allá señores esto es los muchachos del dealer suscríbanse prenda la campanita denle like y nos vemos en la próxima en el programa número uno de la industria de auto ah no van a ser ustedes ya pero bueno va a ser ¿por qué? ¿no? ultima ¡Gracias!